Hola, soy Josefat Carrillo, estudio la maestría en Ciencias Biológicas de la Facultad de Biología. Mi tema de maestría es la evaluación del efecto de la modificación del hábitat en la comunidad de murciélagos en la reserva de la Biosura de Siculán y Fiernillo. La Biosura de Siculán y Fiernillo es un lugar un poco desconocido por diferentes razones como la dificultad de acceso y la inseguridad, así que es importante conocer cómo el impacto de las personas ha hecho efecto en la comunidad de seres biológicos. En este caso los murciélagos son unos seres tan increíbles que nos pueden ayudar para conocer el estado del ecosistema. Yo trabajo en la comunidad de Melchorocampo cerca de Cunoato y en San Francisco de los Ranchos en La Huacana. Las personas que trabajan con nosotros han sido cada vez más sensibilizados de la importancia que tienen los murciélagos porque son muy estigmatizados tanto en la ciudad como en las zonas rurales y nuestro trabajo también ayuda a la conservación de los murciélagos y otras especies como los nopiches o algunos otros animales que son muy, muy satanizados. El trabajo con murciélagos ha sido desde el 2022 y hemos encontrado muchas especies que potencialmente se encontraban registradas pero no había una certeza de lo que era realmente.